Bienvenidos a mi canal, yo soy Cristina y hoy les voy a enseñar como hacer una anilla de pepino Lo que necesitamos es un pepino, un pepino o medio pepino Limones, yo uso un limón y un poquito de extracto así de limón, ya compradito Ya, es mejor natural pero no tengo Vamos a necesitar una taza de agua o dos Ok, como les decía, una o dos tazas de agua Vamos a empezar también chile, el chamoy y trajintito Esto no es necesario tampoco, pero pues es al gusto, ¿verdad? Y vamos a empezar pelando el pepino Este es muy largo, entonces yo lo hago Y con esto vamos a tallar esto, ahora que se le quite el amargo Ya que hayamos terminado de quitar el amargo, vamos a terminar de pelarlo Con pelar, papas, pelador Y ahora vamos a cortar el pepino para que sea un poquito más fácil al molerlo Y le podemos quitar las semillas o no, pero yo lo que voy a quitar Y ahora vamos a cortar el limón y exprimirlo Ya le quitamos las semillas Y ahora vamos a exprimir el limón como un exprimidor Y ahora vamos a exprimir el limón en la licuadora Porque no vamos a necesitar licuadora Exprimir un limón Yo necesito cuatro limones, pero yo como ya no tengo limones naturales Vamos a usar extracto Una cucharada Una cucharada equivale a un limón Exprimido Ya tenemos un limón, entonces ahora tenemos que echar tres cucharadas de eso Que equivale un limón Ya, ya, ya No, lo vamos a echar a lo menos, pero me tengo que hacer Ya que le echaste un jugo de limón Para mí se me hace un poquito, yo lo voy a echar como cinco cucharadas o cinco limones Y está Oigan, ¿sabes qué? Vamos a echar más para que pueda tomar limón Le eché enteramente como... ¿Ses limones? Y vamos ahora a echar el pepino El pepino lo tienes... Lo puedes congelar una noche para que esté frío O puedes usar hielo, ¿verdad? Entonces en mi caso yo no lo congelé Entonces vamos a usar hielo Porque ya se nos lo pongo Y ya es que nos toca todo y todo Vamos a usar los hielos como, digamos, diez O más O ya les digo, la gente exacta Y para evitar la licuadora, procesadora No quiero joderme, no quiero procesadora Vamos, así puede ser también Vamos a usar, vamos a echarle agua Una taza leche Le eché media taza Le eché media taza Miren, así está Y ahora vamos a echarle el azúcar El azúcar ¡Azúcar! ¡Azúcar! De aproximadamente le eché como unas dos chaladas Soperas llenas Porque al congelar se quita Un postre se queda Al congelar, amigos Se quita una parte del azúcar No se congela No se congela Pero algo así tal vez se le quita Lo congelado Es pues una y media Dos Una Una y media Media Pues es Dos Media Es lo que ustedes quieran Es Su dulce ¿Verdad? Y ahora le vamos a echar un poquitito de chamoy No tanto porque también después le vamos a echar Y un poquito sexy Dicen Pero porque ahorita Si después se la vamos a echar Pues después se la voy a echar más Pero porque tenga sabor aquí bien Y ahora vamos a llevar esto al licuadora Ahora le vamos a empezar a licuar Ya licuado Ya bien licuado Vamos a echarle la otra mitad de pepino Porque es un pepino, amigos Para que sepa bien Pero primero le echamos este medio pepino Para que primero le licuadamos Después le echamos el otro Vamos allá Vamos a usar un delgado Dos capinos Un pepino Completo Porque primero lo quise hacer la mitad Para que pueda usar la licuadora Y empezamos a poner el medio pepino Ya Y ahora terminé A un gran de bolita Y ahora vamos a decorar A ver como Esta receta está muy buena Es como si te oras más pepino En verdad saben tus gustos Yo le quiero mucho chile Y le voy a echar más pepino Para que sepa Y sabe como si te oras pepino Congelado con chile Así sí Es como si te oas pepino Y le voy a ir a ver Y le voy a ir a ver